Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos serían de mí Pero ella no sabe nada, 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 porque sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mí me gusta, y solo con mirarlo y me hace Ay loco, me estoy volviendo loco, loco, y loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, y loco por ella Y le seguimos enviando los saludos a todos los fans destacados de nuestra página Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos serían de mí Pero ella no sabe nada, 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 porque sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mí me gusta, y solo con mirarlo y me hace Ay loco, me estoy volviendo loco, loco, y loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, y loco por ella Y nos vamos con la cumbia, reposador MC ¡Se le toca yo!